Si el coronel no tiene quien le escriba, el presidente sí. Ahora en el laberinto, Erick Alcaño Padre trae apuntes para la coyuntura. Adelante don Alfredo Calcaño. Bueno, antes que nada, quisiera rendir homenaje al fiscal federal Federico Delegado, muerto el domingo pasado, a los 54 años, con el que desaparece un único funcionario en lo criminal y coleccional de la ciudad de Buenos Aires, de primera categoría, con el que tuve el honor de trabajar en el pleito sobre la estatización de la deuda externa privada de la Argentina en los años 1981-1983. Era un juicio importante. Se discutían aproximadamente 8.700 millones de dólares en una economía con un Producto Interno Bruto anual de cerca de 60.000 millones de dólares. El fiscal Delegado condujo el desarrollo de ese juicio de modo magistral. Para mí, en mis años en donde frecuenté el Poder Judicial, Federico Delegado fue el mejor funcionario de los tribunales que conocí. En la próxima reunión voy a referirme con más tiempo a él. Ahora, solo quiero expresar mi enorme dolor como amigo y colega y lamentar como argentino la pérdida de un funcionario excepcional, tanto por sus virtudes personales como por su conocimiento de las controversias judiciales y, sobre todo, la defensa de las posiciones argentinas. El miércoles voy a desarrollar este sistema. Voy a referirme con más detalle a este gran funcionario argentino y gran amigo. Bueno, ahora voy a continuar con lo que venía haciendo el relato de los pésimos que se refieren a la autocracia en la conducción empresaria, que constituye un pésimo importante en el manejo de las vicisitudes de los tribunales. Estaba hablando, en mi última charla, de la situación diferente, social y económica, entre los capitalistas y los trabajadores, que tiene profundamente, que tiene profundas raíces, que comienzan con realidades diferentes. Como lo señala Michel Aguileta y Gouwai, en su libro La Voie Ginoise, Capitalisme Empire, los capitalistas, decían ellos, tienen acceso a la moneda para financiar la adquisición de medios de producción. Los trabajadores tienen acceso a la moneda alquilando sus capacidades de trabajo. Esta separación cambia fundamentalmente la lógica del sistema. El objetivo de los capitalistas es acumular la moneda por ella misma, porque da poder sobre los otros. Así, cuanto más dinero se pueda movilizar, más poder se tiene sobre la sociedad. A su vez, porque están privados de los medios de producción, los trabajadores no pueden, en tanto que el grupo social, convertirse en productores privados sobre el mercado. En principio, cada uno es libre individualmente para alquilar sus capacidades al capitalista de su elección. Es por eso que hay un mercado de trabajo. Pero la clase trabajadora está subordinada en su conjunto a los que poseen los medios de producción. Resulta, entonces, que el salario no es el precio del trabajo realizado. Es el precio monetario del alquiler de la capacidad de trabajo del trabajador por un tiempo dado. Se comprende, entonces, por qué el contrato de trabajo y el contrato de compra-venta son totalmente diferentes. En fin, que sí. Hablamos de un sistema económico-social jerarquizado en el cual una multitud de agentes toma decisiones no coordinadas con la ganancia y la acumulación de capital como motor. Esto es lo que lo mueve. Ganancia y acumulación de capital. Este sistema tiende a generar desequilibrios y desocupación, auges y recesiones, burbujas especulativas y derrumbes que requieren de mecanismos e instituciones que le permitan responder a las tensiones y adaptarse al cambio permanente, absorber las crisis y recomponer las condiciones de acumulación lo que se conoce como modo de regulación. En resumen, como afirmaba Werner Sombart, un modo de regulación es un conjunto de mediaciones que asegura que las distorsiones creadas por la acumulación de capital queden dentro de límites que sean compatibles con la cohesión social de cada nación. Pero no es todo. El tema de la participación en las ganancias, además de estar determinado por la Constitución Nacional y la pugna entre empresarios y trabajadores, está presionado por la preferencia de muchos directorios de empresas que optan por la distribución de ganancias antes que por la reinversión de utilidades. Es decir, que plantean su ansiedad para aumentar su cobro de utilidades y en su juicio deberían privilegiarse frente a las reinversiones en la empresa y es obvio a las utilidades para los trabajadores. En la realidad actual es probable que la exclusión de los trabajadores de las ganancias y la colaboración ya sea incompatible con la cohesión social. ¿Hasta cuándo se los mantendrá fuera de toda información global? ¿Acaso seguirán ajenos a la discusión sobre la naturaleza, cantidad y calidad de la producción? ¿O continuarán captando los empresarios todas las ganancias de la empresa? Esos temas básicos de la situación actual y casi resolver desde otro punto de vista es difícil pensar en términos históricos al capitalismo sin los mercados y parece imposible pensarlo sin empresarios. en tanto y en cuanto hoy figuran como el sujeto histórico de esa transformación por ser el organizador del proceso económico capitalista. Todos los restantes factores de la producción de abajo y capital se encuentran en una relación de dependencia con respecto a él adquiere en vida por su acción creadora. Así toda acción toda actividad productiva se realiza únicamente por mediación del sujeto económico capitalista que escribía Sombart pero el empresario aunque sea la figura central del proceso capitalista y enfalzado como tal por sus supuestas virtudes intrínsecas no está solo ni puede estarlo en el marco de la acumulación económica. En efecto el conjunto de la sociedad primero y del mundo después es el terreno donde el capitalismo impacta y que además necesita para sobrevivir. Así junto con los empresarios están los trabajadores y el Estado la sociedad misma con visiones variables que suelen divergir del manejo económico empresario. Nos encontramos aquí entonces frente a uno de los ejes más importantes de la dinámica política cuando se presentan las principales fuerzas que están a veces en conflicto a veces en consenso pero siempre cambiantes según las circunstancias reales y los deseos de cada una de las partes. Hasta aquí llegaron mis diez minutos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.